Día tras día, mes tras mes, pues tratar de conseguir colaboraciones y ayudas para que la Fundación tenga esa continuidad. Y recibí una llamada telefónica de Moisés, que es el presidente actualmente del Club Deportivo Benicassim, y me ofreció la posibilidad de que el partido que iban a hacer con el estreno del nuevo césped, que por cierto se estrena el nuevo césped en el campo de fútbol de Benicassim, pues hacer un partido solidario entre el Club Deportivo Benicassim y el Club Deportivo Castellón División de Honor. Bueno, yo obviamente encantado del ofrecimiento, le dije que sí, y que entre todos trataríamos de difundirlo lo máximo posible para que viniera la mayor parte de personas, que puede ser un encuentro interesante porque los dos equipitos, la verdad es que están funcionando muy bien. Luego, después de esto, pues el boca a boca, se ha ido conociendo el tema, las redes, etc., pues se descolgó la empresa Trinaranjus, que nos aporta un Trinaranjus a los primeros 370, creo que son asistentes que vengan al partido de fútbol, con lo cual pues tendrán la bebida gratuita, bien fresquita, también ha llegado al Festival Rototom, que en breve se celebrará, como sabéis, en Benicassim, se han sensibilizado muchísimo también con la fundación, van a aportar camisetas, adhesivos, se han involucrado mucho, la verdad que es una organización muy sensible con nosotros y con otras ONGs o fundaciones. En definitiva, insisto, el partido de fútbol es mañana, viernes, es a las 8 de la noche, en el campo de fútbol de Benicassim, que es el campo de fútbol Torre San Vicente, que está entrando Benicassim, donde está el velódromo, y poco más que decir, que esperar que venga muchísima gente y que, bueno, disfrutemos todos de un partido que seguro que será muy atractivo. Pues muy bien, yo desde aquí también hacer ese llamamiento, un llamamiento porque tenemos diferentes motivaciones para ir. Empezamos por la deportiva, como bien decía, se estrena el nuevo Césped, que para toda la gente de Benicassim yo creo que es importante ver cómo ha quedado el campo. Por otro lado, el partido de fútbol, con un equipo del Castellón en División de Honor, que se puede ver muy buen fútbol. Y por otra parte, el más importante yo creo que es la motivación de poder ayudar a una fundación como la de Borja Sánchez. Desde la Diputación y a través del Hospital Provincial también estamos llevando alguna línea de colaboración. Son muchos los recursos que hacen falta, sobre todo porque el proyecto es importantísimo para ayudar a la estimulación preco de niños y de niñas con problemas de parálisis cerebral. Y la verdad es que siempre es una motivación absolutamente importantísima para poder colaborar mañana, aunque sea de forma simbólica, pero como se dice en Valenciano, toda pedra fa pared.